Chicos, lamentablemente tengo que decirles algo. No me asustes, ¿sí? No, no. ¿Qué pasa? Y es que tengo que decirles la verdad. Ustedes no son como parecen. Tenés razón. Nos sacaste la máscara. He venido a eso, a desenmascararlos acá en este canal. Nos caigo en la trampa, me parece. Pisamos el palito. El video que estás comenzando a ver será bastante diferente a lo que estoy acostumbrado a presentarte pero créeme que va a valer completamente la pena porque será una colaboración producto del multiverso de YouTube que nadie se imaginaba que podía ocurrir pero que estoy seguro que todos queríamos que pasara porque los chicos Mateo y Lizana que se la pasan viajando por todas partes del mundo están en Miami y me escribieron para ver si por casualidad nos podíamos encontrar y es que ellos que se la pasan viajando por todas partes del mundo y yo también una coincidencia de este tipo es bastante difícil que ocurra pero si uno se escribe con tiempo gracias a los mensajes de Instagram pues por supuesto que podemos hacer posible una coincidencia de este tipo y bueno, el hecho está que acabamos de terminar de grabar un video para su canal y es momento para presentártelos en este que es nuestro canal de YouTube y tengo muchísimas expectativas porque quiero ver su reacción a dos cosas que ninguno de ellos han vivido en la vida así que te invito para que te quedes pegado hasta el final de este video porque la agenda que le tengo preparada será completamente sorpresa para ellos dos y quiero ver sus reacciones ante tantas cosas muy cool que estamos a punto de vivir y de probar estamos llegando a South Beach donde se están hospedando y esto es acá la Collins Avenue y exactamente el hotel donde están me dijeron que están esperándome afuera vamos a ver si es verdad no los veo no los veo, no los veo ah, allá están buenos días, buenos días ¿cómo estamos? señor Mateo ¿todo bien? señora Lizana hola ¿todo bien? oye, tienen un poco cara de dormidos sí un poco nos acabamos de caer de la cama todavía tengo la piedrita en los ojos acá mira chicos, por si casualidad no los conocen bienvenidos a Miami señorita Lizana señor Mateo, ¿cómo están? muy bien señorita Lizana, ¿cómo está usted? un poco dormida, pero bien señor Mateo, ¿cómo se encuentra? no me encuentro todavía ¿están preparados para comer? ¿tienen hambre? mucho tengo un agujero así como el que tengo mis medias ok así de grande yo no tenía pensado esto pero creo que podemos hacer una parada en Ross para comprarte unas medias, Mateo y calzoncillos porque hoy estoy sin calzoncillos también, Oscar ¿pero qué? ya, ¿cómo es esto? somos viajeros livianitos nos vamos a una mochila y ponemos lo mínimo posible bueno les tengo preparado un plan sorpresa espero que les guste y creo que como es bien temprano en la mañana vamos a desayunar comida que creo que jamás y nunca han probado en su vida porque yo que lo sigo la comida de este país ustedes no la han visitado todavía no no tenemos ni idea es verdad bueno pues ¿están listos entonces? preparados vamos pues vamos las señoritas adelante y el señor Mateo ahí atrás exacto vamos a poner el GPS a este destino sorpresa y ¿estás filmando? sí o ibas a decir algo que no podía saber la gente estaba iba a decir algo prohibido Lizana dice muchas cosas fueran de la ley no no Lizana tiene una carita de ángel pero es una diabólica bueno lo dijo el señor Mateo vamos a ponernos rumbo hacia la zona de Brickell porque nos espera un restaurante con comida que si tú me conoces créeme que ya más o menos te imaginas la sorpresa ¿qué será? ¿qué será que nos preparó Oscar? mira estamos acá en Medami Beach y mira la cantidad de gente saludable y fitness que se levanta a esta hora qué físico sí, sí, sí total Lizana ¿qué te parece? yo no digo nada la primera sorpresa de este video es que vamos a comer y a desayunar nada más y nada menos que comida venezolana wow qué bueno Oscar porque nunca hemos probado comida venezolana nunca a ver ¿tienen pensado ir a Venezuela? después de las cosas que nos contaste sí bueno el hecho es he querido presentarles la gastronomía de nuestro país para ver las reacciones de Mateo y de Lizana para que prueben tequeños arepas cachapas prueben por ejemplo el papelón con limón ¿han escuchado todo eso? solo arepas arepas ¿has comido arepas? de Colombia en Colombia en la calle son súper diferentes así que vamos a entrar porque el sol nos está matando vamos pues vamos hay hambre hay hambre y debemos comenzar con esto a ver me recuerdan algo que no voy a decir no voy a decir que me recuerdan una hamaca paraguaya es que esto es una hamaca lo que pasa que la presentación de nuestros amigos de Budare Bistro es así a ver ¿cómo creen que se llama esto? me escuché algo tequeño ah es tequeño correcto muy bien 20 puntos para Lizana a ver y les quiero mostrar para que los que no sepan que es un tequeño es como un dedito de queso pero hecho de masa de maíz ¿verdad? algunos lo hacen de masa de hojaldre y pues se degusta como pasapalo no es comida principal es como una entrada es como una picada bien Mateo y Lizana un argentino y una estonia por primera vez se encuentran con un tequeño ahí vamos listo brindemos 1, 2 y 3 la cara de Mateo me preocupa está muy bueno pero sé que me gustó mucho la harina que deben usar para hacer la masa es muy buena me gustó que no es esos como dicen mozzarella stick que es como muy es más como salvo exacto pero es muy rico buenísimo ¿te gustó? sí el primer encuentro de Mateo y Lizana con una creación auténticamente venezolana yo lo comería de desayuno ah perfecto coméntamelo aquí en la parte de abajo amigos de Venezuela ¿se puede comer tequeños de desayuno? sí yo creo que sí ¿verdad? ¿por qué no? no hablo porque estoy disfrutando el club preguntó una cosa Oscar acá en Estados Unidos hay una cultura de que toda la comida ya viene hecha en el supermercado frozen como le digo ¿no? congelada pero cuando venimos a estos lugares tienden a hacer las cosas más caseras ok es una muy buena pregunta porque en el tema particular un lugar de los tequeños generalmente se compran ya hechos congelados queda uno queda uno es para ti mi amor dale mi amor muchas gracias como dirían por acá el de la vergüenza ¿cómo? el de la vergüenza porque nadie lo quiere agarrar exacto bueno ahora si es verdad que viene el plato principal orgullo de nosotros los venezolanos ustedes inventaron la arepa ¿no es cierto? pues sí hay un rollo ahí con Colombia o lo que sea pero bueno la arepa es venezolana y que no haya discusión con esto he dicho caso cerrado he pedido entre el amplio menú de arepas que existen en el mundo dos que son las más populares la arepa de reina pepiada que es esta la derecha y una muy popular arepa de carne mechada con queso blanco carne mechada una arepa de reina pepiada se hace con aguacate que es lo que ustedes llaman palta las palta se lleva pollo y un poquito de mayonesa a ver chicos ¿cuál quieren probar primero? yo sé que Lizana va a querer la palta primero igual ella es fanática de pan aquí vemos a una chica de Estonia ¿qué te parece? es muy pesada ¿es pesada? sí Oscar ¿cuántas arepas te comes tú? yo por ejemplo en el desayuno generalmente me como dos arepas mmm pollo con aguacate muy rico y la masa mi amor ¿qué tal? crocante bien aquí está Mateo 10 puntos otra vez buenísimo Che y una vez más me gustan las masas que ustedes hacen las cosas para los que no son de Venezuela usualmente nosotros comemos las arepas en el desayuno se pueden comer en cualquier momento del día y en este caso esta comida sí la preparamos en casa ¿cuánto cuesta una arepa en Venezuela? oh es una muy buena pregunta porque si la haces en tu casa probablemente muy poco porque compras la harina pan que el paquete de harina pan está más o menos en 2 dólares y te sale como aproximadamente 12 arepas y bueno preparas el relleno con lo que tú quieras y bueno si la haces en tu casa es súper económico ahora si vienes a un restaurante cuesta un poco más cuesta un promedio de aproximadamente entre 10 y 12 dólares una arepa acá en Miami por ejemplo todos los venezolanos comemos arepas es popular es nuestra comida nacional a ver yo quiero probar la arepa o sea yo quiero probar cómo está mmm qué buen sabor es que la palta no tiene error como dicen nosotros palta con queso y mayonesa exacto wow su primer encuentro con arepa de carne mecha y queso llanero mmm me va a gustar está muy bueno cuando algo está muy bueno yo le digo a Lizana no lo comas porque no te va a gustar así yo me la como claro totalmente señor Mateo buenísimo algo muy casero tiene un tomate o algo tiene un poquito de tomate en el condimento sí tiene también cilantro tiene un poquito de cilantro pero no tanto esa combinación para mí es la combinación perfecta entre la arepa de carne mechada y la de reina papilla cuál es la que más te gustó esta esta sí esta esta me comería cinco qué emoción porque está llegando uno de mis platos favoritos inclusive me puedo atrever a decir que más me gusta que la arepa ¿es este moíz? esto es de maíz correcto ¿cómo creen que se llama esto? quesadilla no vamos pero está muy bien porque se parece a una quesadilla pero no lo es la que parece de limón es de jamaica pero sabe a tamarín la que parece de jamaica es de tamarindo pero sabe a limón y la que parece de tamarindo es de limón pero sabe a jamaica les quiero presentar a una cachapa repitan conmigo cachapa cachapa así como lo ha atinado la señorita Lizana está hecha de harina de maíz pilado o sea aquí se agarra el maíz se pila le quitan los granitos se hace esta harina y usualmente se le coloca queso de mano o queso guayanis que son especialidades de queso venezolano oh mira y aquí nos han traído bebidas que ya vamos a probar porque son bebidas 100% venezolanas y bueno para que tengan una idea nuestros amigos acá de Budare Bistró le han puesto natilla y queso rallado cosa que se puede pero es como un agregado más rico así que bueno tengan el placer para los que no saben como es una cachapa se parece como una panqueca se parece visualmente mira que rico como se derrite el quesito que rico ahí está Mateo su primer encuentro con una cachapa wow esto es lo que más me gustó a Toro es riquísimo porque es dulce y salado exactamente y el maíz a mí es rico el maíz yo amo maíz es dulce claro y aparte le coloco un poquito de dulcito que tiene natilla que está deliciosa que es rico este es muy bueno esto sería para un postre no 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 esto es una comida completa se come más tipo almuerzo o tipo cena o sea vos vas a estás en Venezuela si estás trabajando y al mediodía salís a comer si a un restaurante pedís una cachapa con un refresco perfectamente ya quiero hacerte una pequeña corrección usualmente para que seas así 100% venezolano no pedirías un refresco pedirías o un papelón con limón o pedirías una malta ¿malta sería una cerveza? sin alcohol sin alcohol ya contamos algo y por cierto esta es la malta más popular en Venezuela esta marca maltín polar no sé si es la misma marca pero hemos probado maltas esto la gente también lo toma a diario Oscar como no sé un refresco súper popular y esta esta bebida que es papelón con limón agua panela agua panela es casi o sea casi tú sabes que agua panela es colombiana y tú sabes que somos vecinos hermanos pero no qué buen dato mira ahí está agua panela mi amor es diferente pero está riquísimo también no tiene gusto la cerveza no pero es hecho de cebada sí es muy dulce está bueno este sí a mí me encanta la malta de esos dos quedo con esto no también está bien qué bueno que no se van a pelear seguramente ¿a quién le gusta más esto Oscar? ¿en Venezuela? ¿los hombres o las mujeres? ¿o a todos? no a todo el mundo es indiferente ah bueno no y aparte lógicamente el papelón con limón es menos espeso que la malta así que sirve como para tragar mejor si tú me preguntaras a mí yo preferiría pasar la comida con un papelón con limón que con una malta esto está muy pero muy bueno mira y la última degustación mira de saber como me encanta la presentación todo lo traen de una forma creativa está bonito está bonito les quiero presentar a las empanadas ¿han comido empanadas? ¿en Argentina? sí en Argentina en Chile en toda Latinoamérica tiene su propia empanada todos los países de Latinoamérica que hemos ido hacen su versión de su empanada es correcto bueno efectivamente la nuestra es muy diferente a las empanadas argentinas o las empanadas colombianas a simple vista son exactamente iguales y las he pedido para que tengan una idea de lo que están a punto de probar una empanada de cazón y una empanada de pabellón las he pedido de pabellón y de cazón ni idea lo que es exactamente lo que pasa es que en este caso lucen exactamente igual tú no puedes saber a qué sabe una empanada sino hasta que la muerdes pero les adelanto por ejemplo que el pabellón es la comida típica venezolana entonces la han puesto dentro de una empanada y el cazón es un pequeño tiburón wow exactamente en este caso que sea sorpresa prueben cualquiera son bien cargadas no economizan en la comida ok cuál será una dos y tres la masa me encanta la masa que hacen en Venezuela Lizana tiene la empanada de cazón y tú la de pabellón pero es como pescadito no es que te vas a encontrar la aleta así tipo baby shark no ahora sí es como pescadito como pescadito correcto a ver quiero probar ya que hiciste tan buena marketing me encantó te gustó mucho me encantó con esta te gustó la de cazón mucho con esta ay mira que bueno que tienen gustos diferentes la empanada se puede comer en cualquier momento del día en el desayuno en el almuerzo o en la cena pero las empanadas me recuerdan a mí a la playa entonces tú por ejemplo estás en el mar estás sentado ahí en la arena disfrutando de las olas y del paisaje y te comes una empanada pero digamos que es la tradición es la tradición voy a la playa de Venezuela me clavo una empanada y una malta y una maltita correcto bien helada así mismo a mí me gustaron todos ok mi favorito exactamente bien resultado final redoblantes por favor de todo lo que hemos probado en este instante que ha sido su favorito no recuerdo el nombre pero es cosa amarilla de maíz exacto la cachapa cachapa pequeño y la arepa esa creo la arepa de carne mechada con queso yo también oscarice la cachapa la cachapa primer lugar segundo lugar pongo la empanada de de cazón de tiburón sí espectacular tercer lugar pondría los tequeños listo cuarto lugar la arepa de carne mechada muy bien felicidades bueno chicos como ya me prometieron que pronto ya metieron a venezuela en su lista de destinos cuando vayan a venezuela se van a acordar de mí obvio por favor si ya te dijimos que cuando nos casemos vos vas a ser el que va el que seré boñal exacto muy bien prometanme que cuando en venezuela alguien los lleve a comer comida de esta rica preparada en mi país ustedes le van a decir Oscar Alejandro siento mucho Oscar ya nos dio a probar todo exactamente bueno muchachos ahora vamos a voltear la tortilla este video apenas va por la mitad ok pero así como yo les he dado en este momento clases les voy a dar una pista de lo que está a punto de suceder Lizana creo que Mateo ahora nos va a dar clases a nosotros que te parece a Argentina será que nos vamos para Argentina en este momento será que nos vamos a montar en un avión y nos vamos para Argentina cuántas horas estamos de vuelo de café te voy a decir algo a donde los voy a llevar tan solo 30 minutos en carro wow ok vamos comienza una parte súper interesante en este recorrido pero antes no quiero dejar de recordarte que si este video te está gustando dale me gusta con la manito para que YouTube se lo recomiende a todo el mundo y por supuesto tienes que suscribirte a nuestros canales de YouTube ¿cómo puede la gente suscribirse a sus canales muchachos? Mateo y Lizana exactamente y si se quieren suscribir al mío ¿cómo hacen? Oscar Alejandro así es háganlo ahora mismo el mío lo pueden hacer directamente ahí en el botoncito rojo y el canal de los muchachos está apareciendo aquí en la parte de arriba y también en la cajita de descripción chicos les quiero dar la bienvenida a Argentina bravo Oscar bravo a ver ustedes que conocen Buenos Aires ¿se parece esto? no nada que ver lo primero que te puedo decir es que los argentinos no son ninguno boludo se han elegido la parte más linda de la ciudad si no estás entendiendo mucho te quiero contar que estamos en la zona de North Beach en Miami Beach y a esta zona exactamente le llaman Little Buenos Aires por ejemplo Buenos Aires Bakery and Café bienvenido Messi mira aquí está Messi lo que me impresiona es el lujo de este barrio te gusta es muy lujoso yo no esperaba eso yo pensé que era un barrio me imaginaba un barrio simple si con más tal vez casitas tradicionales antiguos como eso este Buenos Aires de verdad pero nos dimos cuenta que no hay unos edificios altos frente mal que parecen esos edificios de millones de dólares viste eso es ya lo primero que impacta ok vamos a caminar un poquito las calles de North Beach para que veamos si Mateo y Lizana que obviamente conocen Argentina muy bien se les parece algo que ustedes hayan visitado conocido vamos y a ver si me recuerda algo de mi país ok por ejemplo llegamos a Buenos Aires bakery and Café una bandera argentina mirá ¿sabés lo primero que ve Oscar? dos señores argentinos peinados para atrás así ok como si peinaba mi abuelo viste medio húmedo y está tomando un cortado si pon el vasito de soda al lado más argentino que eso el café y los sobrecitos de azúcar y le falta la factura que ya se la habrá comido listo eso es muy argentino va a Buenos Aires y ves eso ok llegamos a este lugar a esta pizzería que se llama Banchero y afuera dice Argentine Pizza pizzería bien típica argentina tenía las letras que usaron también para hacer el cartel todo recuerda la pizzería que hay en Buenos Aires entramos te parece si entramos bueno vamos vamos a ver a ver que tenemos acá mirá la remera es de mi equipo Oscar ¿cuál es tu equipo? yo soy hincha de ese equipo Boca Junior Boca y se lo firmó Martín Palermo uno de mis jugadores favoritos ¿será que me la dejaré llevar? la de Argentina mirá Valdano campeón del mundo del 78 atacante ah pero si te recuerdas cosas de tu país de fútbol sé todo ok no tienen la camiseta de Manu Ginóbile che acá vinieron gente muy importante de la historia del deporte argentino mirá esa cosa ahí es Maradona ¿a dónde? en que ah pero no es una foto mi amor es solo una cosita es lo que conozco che acá vino mucha gente importante mirá Riquel me vino yo soy fan de este jugador es mi jugador favorito ahí está wow eso es lo más cerca que estuve de él mira por ejemplo ahí está la foto del restaurante original que queda allá en Buenos Aires vaya Banchero en una esquina ah mirá no lo conozco ya hay muchos jugadores acá vienen mirá el chileno Salas varios jugadores veo bueno me voy a venir a comer acá a ver si veo alguno amigos de Argentina ustedes saben que me conocen esta es una gelatería que teóricamente es italiana pero esta marca en particular Fredo todo el mundo sabe que es Argentina exactamente y hay un montón por todo el país y es riquísimo los helados argentinos no es porque sea argentino pero son muy ricos especialmente el de dulce de leche pero Mateo ¿por qué crees que vienen acá los argentinos? mirá me estaba haciendo la misma pregunta porque digo ¿qué tendrá esto de argentino? hola ¿qué tal? ¿cómo va? ¿todo bien? ¿cómo les va? ¿cómo están las chicas? bien me alegro me puse a pensar por qué los argentinos eligieron este lugar mirándolo así diciendo ¿pero por qué acá? ¿por qué? y creo que llegué a la conclusión que porque está cerca de la playa claro ¿no es cierto? no tiene otra explicación ahora el argentino ama la playa y la vida nocturna ok el argentino cena a las 11 12 de la noche le gusta la noche y le gusta la playa creo que acá tiene la combinación perfecta es la única comunidad latina en toda Miami que vive en la playa es verdad amigos argentinos que me ven ¿ustedes están de acuerdo con Mateo? ¿por eso habrán escogido la playa para vivir? mirá yo te digo una cosa más cara yo he vivido toda mi vida en Brasil en Florianópolis ¿qué hay en Florianópolis? playa 42 playas hay mira pero aún no hemos llegado al lugar más argentino que les quiero llevar vamos wow hay más todavía hay más todavía bueno vamos bueno mira están reconociendo a los chicos se han encontrado con uno de sus seguidores y le están tomando fotos ¿qué tal? ¿qué les parece? estamos suscritos al canal ¿qué les parece? qué lindo chicos les quiero presentar a lo más argentino que hay en todo Little Buenos Aires les quiero presentar a Manolo ¿y él es ese? lo siento mucho Oscar no sé quién Manolo tengo entendido que es la panadería más famosa que hay en Mar del Plata y han abierto una sucursal acá en Little Buenos Aires ¿será que entramos a ver si encontramos cosas parecidas a ustedes? vamos dale dale Oscar conoce más que Mateo es verdad qué vergüenza qué vergüenza Oscar está lleno nos da vergüenza ¿por qué? mucha cámara wow es gigante está muy lindo el lugar mirá están pasando un noticiero argentino Oscar ¿qué te parece la noticia? ¿qué estás pasando ahí? más humilé uno de ellos será y las elecciones viste o sea ya entras y ya tenés el noticiero argentino en la primera pantalla tienen puesto Telefe acá Telefe de noticias exactamente tú que estás viendo este video para que tengas idea de cuán reciente es estamos al día con las noticias nuevo totalmente bueno ¿qué te parece? ¿nos metemos en política o no nos metemos en política? creo que pasamos pasamos ¿no? sí pasamos sí sí hablemos de facturas más ricas facturas con crema no hay otra ahí están ah mirá media luna y todo todo media luna tienen churro churro factura tienen nombre cada uno pero no me los acuerdo más yo sé que cada cosita tiene un nombre dulce de leche palmeritas acá tienen los merengues pasta frola que me hacía mi abuela choco dulce esto sí se ve bueno mira y por supuesto no faltaba más el logotipo del inter de Miami claramente re argentino lugar argentino que no tenga el logotipo del inter no es argentino no 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 esa ya no se acepta más mira como esta es la parte de su video quiero que pidas algo típico de tu país algo que te guste mucho todo acá lo que está acá es típico Oscar hasta el arrollado dulce de leche es típico todo pero lo más típico de todo yo la voy a dejar a Lizana porque a ella le encanta ok Lizana ¿qué de qué Lizana? las medias lunes esa ¿no? sí eso es lo más esa para mí lo más típico Oscar la medialuna es de dulce de leche bueno vamos a pedirlo en la caja lógicamente y ordenamos un poquito ¿te parece? vamos Oscar yo te quiero dar algo muy especial ok que me lo hacía mi tía Gladys sí todos los domingos y ella lo hacía casero a mano listo y esto en una familia argentina si no hay arrollado dulce de leche no hay domingo vale vamos a ver esto es un enrollado de dulce arrollado me suena como un accidente me arrollaron le dicen así arrollado arrollado de dulce de leche ¿qué se pidieron para ustedes por favor? yo una media luna porque es rica y simple yo me pedí un cañoncito de dulce de leche ok que es esto que ves acá que es un cañón con dulce de leche a mí cuando era chico me decían carne de cañón por eso yo siempre busco el cañoncito ok nada es un chiste mira la cara de Lizana carne de leche nada es un chistecito bueno vamos a destapar el arrollado de dulce de leche en vez de un arrollado me parece un enrollado es bien dietético viene uno, dos y tres le meten dulce de leche a los locos wow yo esto lo llamo arequipe si, si exacto está delicioso porque en la parte de arriba tiene un poco de coco delicioso la terminación espectacular ¿te gustó Oscar? para un cafecito mira exacto hemos pedido un cafecito bien chiquito no sé si esto es argentino pero eso no Oscar no verdad eso es americano bien mayamero si, mayamero café frío al juntos está bien esponjoso probar a ver mi amor si es esa que la masa tiene mantequita la receta es la original la receta de la nonna y vamos a ver el cañoncito ¿qué tiene el cañoncito? ¿de qué está hecho? es una masa con dulce de leche adentro en Argentina se inventó el dulce de leche ¿el dulce de leche se inventó en Argentina? no era México no, en México el dulce de cajeta era pero es la misma cosa vaya, vaya, vaya ¿quién inventó el dulce de leche? es algo tan latinoamericano que en Argentina se inventó el dulce de leche y la lapicera Bic ok ¿en serio? si tú lo sabes coméntamelo aquí en la parte de abajo por favor ¿quién inventó el dulce de leche? pero bueno a ver pruébalo lo tuyo masa de harina de maíz no es no no hay diferencia el sabor de acá con el de argentino ¿te sientes en tu país? mira, Lizana ya está probando su media luna ¿de qué está hecha? ponela que es un croissant pero es más ¿viste? el croissant es crocante ¿quiere probar? vamos, vamos me encanta que le dicen manteca efectivamente es un croissant dulce y yo me esperaba que estuviese relleno pero no es puro el pan y efectivamente en la parte de arriba tiene un cobertor dulcito que ustedes lo que llaman manteca no, eso es almígual Oscar que es el azúcar derretido con agua y se lo pincelan la manteca la manteca la ponen a la masa cuando la hacen para que quede así como esponjosa Mateo ya está listo para hacer un restaurante argentino en cualquier pandemia no, yo puedo tranquilamente abrir sin problema muy rico lugar me recuerda a mi país sin salir sin necesidad ir allá Oscar, probar el cañón me encanta que está relleno delicioso regalo del restaurante una sorpresa ni lo esperaba que buena onda ¿no? si el churro en Argentina mi mamá en los días de lluvia prendía la churrera y sacaba churros el churro a lo loco nosotros comíamos pero yo no sé si el churro es argentino pero el churro que en Argentina hay hay el churro otra vez toda Latinoamérica existe y a todo el mundo le gusta hay en España también pero hay como diferencias ¿no? fíjate que tengo que reconocer que en Venezuela el churro no es muy popular se consigue pero no es que es a nuestro dulce nacional vamos a probar de que está relleno este churro muy muy bueno está buenísimo divino una pregunta Mateo ¿en Argentina esto lo mojas con chocolate caliente con café o algo así? no ¿no? los tradicionales sale el churro te ponen azúcar te lo fritan y te lo dan sin nada así así mismo así nomás o sea los estamos comiendo en este momento de la manera correcta digamos que estos ya son hasta mejores porque tienen le metieron adentro algo ¿y allá no? no lo común es o dulce no mentira le ponemos dulce de leche en la puntita claro tipo así ¿no? le ponés con una cucharita en la puntita y lo comés que rico el dulce de leche en la puntita ¿de qué se ríe la señorita Lizana? ¿alizana? Lizana siempre me decía Oscar la fincica nomás ¿el dulce de leche? estamos hablando de dulce de leche ¿no? sí buen provecho pues buen provecho chicos lamentablemente tengo que decirles algo no me asusten no no ¿qué pasa? y es que tengo que decirles la verdad ustedes no son como parecen tenés razón nos sacaste la máscara he venido a eso a desenmascararlos acá en este canal nos caemos en la trampa me parece les tengo que decir que ustedes me caieron mucho mejor de como parecen en los videos gracias pero nada ustedes saben que ya me siento triste y siento una nostalgia enorme en este momento porque ojalá me equivoque pero siento que la próxima vez que coincidamos no va a ser pronto claro así es la vida de los youtubers mira Oscar yo voy a acelerar el casamiento para que nos veamos más rápido bien porque vos vas a hacer el ceremonial del casamiento vos tienes que ver las palabras puedes besar a la novia desenos a ni ese viste esa persona que se para ahí y habla claro ese serás tú para mí sería un honor invítenme aquí ahí estaré ya estás invitado bueno ya estás invitado porque ya te queremos como un amigo bueno y la invitación ya que estás hablando de invitación es que por si casualidad no se han suscrito al canal de Mateo y Lizana háganlo ahora mismo el vínculo está ahí en la cajita de descripción y por supuesto si no se han suscrito a mi canal háganlo ahora mismo el botoncito rojo está ahí en la parte de abajo muchas gracias gracias gente muchísimas gracias un besote enorme un me gusta bien grande y nos vamos a ver en el próximo video con Oscar y Alejandro así es así que nos despedimos de la cámara y mira donde nos espera vamos a meternos en la playita vamos va ahí ¡epa! ¡ey! ¡se volvió loco! ¡bueno!